Si te encuentras mirando este video, ¿quiere decir que estuviste buscando dónde comprar el producto Genomex? Bueno, queremos decirte que has llegado al lugar correcto. Nosotros tenemos una página donde puedes localizar el producto, se llama donfactor.com. Tenemos ahí nuestro formulario de contacto, nuestra cuenta de WhatsApp y también un número telefónico para que puedas llamarnos y aclarar algunas dudas. Si te encuentras en el estado de Guerrero, te pedimos contáctanos inmediatamente a través de la caja de la información. Te vamos a dejar un link para que nos puedas nada más dar clic y te redireccione a nuestras distintas maneras de cómo contactarnos. Te pedimos que si estás buscando Genomex, inmediatamente des clic para que entres en contacto con nosotros. Esto es solamente para las personas que se encuentran en el estado de Guerrero. ¡Gracias por ver el video!